Sí, sí fue a votar. ¿Votó en contra o a favor? Voté en contra. Por supuesto que es una ganada para la comuna porque resulta que, como le digo, nosotros queremos una comuna limpia. Claro que es bueno porque evita la contaminación. Sí, en contra, sí. Estaba a favor, digamos. ¿A favor? Sí, porque eso prácticamente lo iba a tener más avance para la población y trabajo también para la gente. Malo, malo porque no vamos a tener avance en la comuna. Atrás quedaron las manifestaciones. Con este comunicado, la exempresa Violantánidos dio a conocer el retiro del proyecto Tierras Raras del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Una noticia que es bien recibida por quienes lideraron la campaña en su contra. Esto debía ocurrir. Nunca pensamos que iba a ser tan luego. Y qué bueno que la empresa entendió y que el SEAT también, las autoridades entendieron que no se puede llegar y atropellar a la comunidad, ¿cierto?, donde sea, con estos proyectos que son nefastos para, en este caso, para nosotros que en la comuna. Tenemos la convicción de que ellos van a intentarlo. Pero esto ya va a pasar mucho tiempo y veremos lo que dice la nueva constitución al respecto. El pasado 27 de febrero se realizó una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos sobre este proyecto. Más de 7.000 personas votaron y de ellas el 99% lo hizo en contra. Esta noticia de que ellos retiraron el proyecto significa que cualquier iniciativa de este tipo, el gobierno la va a tener que evaluar, no en dos años ni en tres años, sino que esto probablemente va a tener que evaluarse en unos seis años más. Lo que es una buena noticia para Penco. En el sentido de que, al menos por ahora, el proyecto no existe y vuelve todo a foja cero. Las tierras raras son un grupo de elementos químicos muy cotizados a nivel mundial y se usan para fabricar elementos tecnológicos y de armamento. La empresa aclaró que realizarán modificaciones, pero no descartan volver a presentarlo. La empresa ha retirado del proceso de evaluación el proyecto porque ha dicho públicamente que tiene que ser mejorado. El Servicio de Evaluación Ambiental no lo rechaza. Por lo tanto, ha dejado una puerta abierta y un precedente para que las 300 concesiones que están hoy día sentenciadas por el Tribunal con de exploraciones de sentencias de exploración y explotación se puedan convertir en el corto plazo en proyectos en mineros. Un proyecto que ya había concluido la tramitación ambiental, solo faltaba votarlo en la Comisión Evaluadora Regional de Medio Ambiente. Al no ser rechazado por el CEA, proyectos como este pueden volver a ingresar en la comuna. Gracias. 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 Gracias.